Bienvenidos a Descanoticias, el noticiero más descarriado del planeta. Estos son los titulares más importantes al momento. Venezolanos solos frente al coronavirus. Nadie mete la mano por ellos. ¿Quién responde? La historia de médicos y enfermeros venezolanos que murieron por coronavirus y estuvieron esperando los 100 dólares prometidos por Guaidó. El chavismo español quiebra a España. Sin apoyo de la Unión Europea, el gigante de Iberoamérica rumbo a la catástrofe. Ministros de Maduro se preparan para ser asesores de Alexandria Ocasio-Cortez. En caso que Biden gane la presidencia de Estados Unidos y la nombre suministra de Economía. El coronavirus colapsa los servicios de entrega en el mundo. Las empresas de logística con largos tiempos de entrega enfadan a sus clientes. Pronto volveremos con más noticias de un planeta que cada día se entiende menos. Esto fue Descanoticias, el noticiero más descarriado del planeta.